Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Ambiente de la provincia, a través de un convenio que firmó con el Ente Autárquico Permanente, que institucionaliza todas las acciones que venimos desarrollando, va a premiar bajo dos categorías a las carrosas que incorporen temáticas ambientales y material reciclado. En particular, el primer premio va a ser otorgado a las carrosas, a los colegios, que en sus carrosas o carruajes hayan utilizado mucho material reciclado, que estén reutilizando y que también con un criterio artístico, innovador, puedan utilizar estos materiales. Ese premio consiste en un televisor Smart de 55 pulgadas, más un voucher de 30 mil pesos, para que puedan hacer compras en un supermercado. Y el segundo premio, también incentivando un poco la valorización de flor y fauna nativa y de todas las riquezas de la biodiversidad de Jujuy, aquellos colegios que incorporen temáticas que tengan que ver con animales, con árboles, con bosques nativos, van a recibir un equipo de computación para el colegio y un voucher también de 30 mil pesos para que puedan utilizar los calloceros, sobre todo.